y que no señores como están espero se lo están pasando muy bien el día de hoy perdón mi voz son un poquito malo de la garganta y bueno ya está el evento operación snowbound les saqué un videito hace un par de días donde les iba a decir lo que iban a poder desbloquear pero bueno vamos aquí para confirmar como les había dicho comenzó este día de hoy 3 de diciembre y termina hasta el 7 de enero vale y bueno tienen como siempre tienen las dos opciones el de 2000 para desbloquear todos los niveles ya tener todos bloqueados los niveles si quieren o bueno pues el de 500 que bueno tienes que ir desbloqueando todos los niveles jugando pero te dan si gastas los 500 pues te dan el digamos el plus que es este creo que el modelo de arma de la comando el exclusive weapon model el off world holiday vale entonces pues bueno vamos a darle vamos a ver por el momento ahorita no no lo voy a comprar vámonos a ver bueno vamos al al evento aquí están los niveles ya les había dicho bueno aquí está el bonus y lo compras con los skins está el coating everything everything nice y tenemos el off world holiday que es el el modelo de la comando vale y como si el nivel 1 pues tenemos el nemplate el emblema está cool la verdad está muy chido tenemos el 500 spartan para el nivel 2 otras 500 nivel 3 mil para el nivel 4 las infractor que ni guard las rodilleras las estas spartan points de nuevo las 500 500 para el 7 nivel 8 mil nivel 9 2500 y tenemos para el 10 la perchera icebreaker tscs vale entonces aquí está está se ve cool y bueno es para el núcleo miras de hecho esto y bueno tenemos para nivel 11 otras 500 spartan points nivel 12 otras 500 mil para el nivel 13 y 14 para 2500 para el 14 perdón y para el nivel 15 tenemos el war paint este este coating está cool y bueno vamos a ver cómo se va a ver en los demás en todos los coatings y tenemos el nivel 16 otras 500 17 mil en el nivel 18 tenemos las sombreras las infractor mantle y hasta la del otro lado y para el 19 tenemos las 2500 partan points en total tenemos las 15 mil y tenemos el casco infractor que es legendario de hecho está cool pero la verdad me agrada más con el aditamento con él se ve chidísimo stocker rey se ve cool con este con ese aditamento y bueno vámonos a los challenge tenemos el channel de la semana tenemos aquí las 1000 spartan points como siempre y bueno el de la semana 950 y vámonos a la tienda al que nos trajo la tienda tenemos el bando de este 3200 como siempre los precios bien baratos vamos a ver este es el completo vamos a ver qué contiene tiene este casco este casco está muy chido responder está muy nice está cool bien les pongo que con su aditamento está muy nice este este casco de hecho nos va a sacar un vídeo de todo lo que va a salir en futuro al de halo infinite accesorios y hablo de este casco precisamente y otros que ya empezaron a salir y vienen más vienen más charme y muchos cascos también estoy preparando para para hacerles el vídeo tenemos esta esta perchera también viene con este viene con este aditamento está cool para mirar esto nice este coating hace con quien se ve cool el cold comfort se ven nice indexer box este el aditamento tenemos este modelo de la bulldog se cool de la bulldog tenemos este coffee sugar and spice se ven nice tenemos tasback cook este aditamento pero este es el casco el boomer es este que viene con su aditamento aquí está viene con las sombreras si w a y m y bueno aquí tenemos otra perchera está cool tenemos otra accesorio para la pierna como me parece que es para el núcleo miras ya se habían olvidado de este núcleo que nos ya sacaron cosas están regresando cosas el winter time wonderland tenemos este coating se ve loco chon tenemos aquí las rodilleras type e icpp y este es el bundle completo o bueno pues lo puedes comprar por separado si quieres nada más el de responder los 1200 y bruma 1600 tenemos este saco de lance jack no se ve nice este casco me agrada y viene con su aditamento este se ve cool se ve nice se ve nice tenemos este este coating el great stone tenemos este aditamento para la muñeca este para el legal strike se ve nice también este núcleo de hecho si no habían sacado nada bueno pues no están sacando otra vez cosas tenemos este nuevo modelo de la o de la el rifle de asaltos a cool este rifle se ve cool se ve nice tenemos este steel artisan artisan aquí tenemos la trombrera tenemos la pelchera se ve nice y tenemos la trencher belt ahí está que esto es la exterior para la pierna para la cintura en este caso y bueno pues regresa si se acuerdan del new superfly eso ya la tenemos regresa esta la tienda que es el coating neon honor aquí viene el coating para todos los vehículos para los armaduras aquí vemos para el otro vehículos que lo vemos en el mirage tenemos el visor también tenemos aquí en las armas y bueno este ya salía hace tiempo así que si no tuviste la oportunidad de comprar lo puedes obtener otra vez tenemos esta postura no sé cuánto cueste ahorita con el condo ya regresado no sé si creo que está un poquito más barato sorry que no ya no pude recuperar mi otra cuenta donde podría entrar a ver los precios pero bueno regresa el neon balt con 20% menos donde viene este efecto viene este visor viene este nameplate viene la para los vehículos y para los spartans y para las armas vale también regresa el cat lover este coating con esto chido regresa las orejitas de gato el co el charm y aquí está el otro charme también vale y regresa enigma este casco de los primeritos de gel cuando recién inició el juego creo que es la primera temporada pero bueno pues ahí lo tenemos con su aditamento viene este coating mispec stack y viene este visor el gr a school este visor también lo uso mucho así que lo que me han preguntado donde lo había conseguido en la tienda y bueno ya está aquí de regreso no sé en cuanto estás pongo está en los 25% así que aprovechen, aprovechen y consiganlo, está chido ese visor, tenemos este accesorio, los Sentinels Blades, para el Yoroi estos espas están muy chidas y también donde viene el emblema para el Nemplate, el Spartan las armas y los vehículos vale, tenemos que regresar, Crimson Serpent Weapon Set, así este set completito de las armas, está chido viene con el aditamento del VR ese es como un dragón ahí se ve cool, ya todo esto lo tenemos ya desde mucho tiempo Crimson Skye aquí está también para el Sniper para la Hydra la Bulldog la Comando y el Friar de Asalto y la Sidekick que es nada más vale, también regresar el Bugarn, ese nunca lo compré, la verdad nunca me llamó la atención este kit, es un kit del Eagle Strike pero la verdad nunca me gustó no sé por qué igual me lo compro más adelante porque el coating si me late el coating pero el kit ya completo del este no, pues como que no no se me agrado pero bueno vamos a ver el que más el Skier es viejísimo viene este casco viene con su aditamento también ya había salido ya lo tenemos y las sombreras las sombreras son chidas las he ocupado mucho en las combinaciones que luego hago para los shorts de Tik Tok y aquí de YouTube y tenemos aquí estas rodilleras tenemos el accesorio para la pierna y tenemos este Vizor el Fire el Fire Runner Assault y este coating este coating la da está muy chido está ocupado muchísimo la da se ve muy bien el Power Struggle y aquí lo vemos en el Mirage y aquí lo tenemos para el Mark V y así se ve en mi Yoroi y en mi Raksasha vale ah no aquí tenemos también para el Eagle Eagle Strike el Hazmat perdón Quimera y aquí por aquí debe estar el Mark 4 vale y aquí está Eagle Strike ok nada más venga la tienda diaria tenemos la Ball Ambition este coating para la Bulldog y vámonos a la tienda de Exchange vamos a ver la intercambio a ver que nos tiene tenemos este oh Arctic Eruption este coating vamos a ver que tal oh es para los vehículos está nice no soy muy fan porque casi no los uso entonces no sé si vale la pena comprarlo porque voy a gastar 20 mil tengo 65 mil así que no hay problema pero vamos a ver tenemos ah el charm de la galletita este está cool la galletita de jengibre si me lo voy a comprar 10 mil no hay problema Grenade Harness este aditamento para el núcleo mira miras y tenemos otro charm el regalito en this gift está cool ahora que es navidad y todo esto ya había salido ya lo tenemos por acá Lucky Marks este es un armor coating para todas las armas ahí está para el asalto el rifle de batalla comando la spanker así se ven el sniper y la bulldog y el hydra vale esto también ya había salido el snowbound este también está cool ya ya tiene un rato que salió y bueno pues regresa aquí a la tinta del exchange y tenemos este el dart blaster dart blaster este de hecho no lo conseguí pero no sé si es mi imaginación pero creo que este es el que conseguías comprando la 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 nerve la pistola de los dardos y como tenías el coating para este para la no sé si estoy en lo correcto ahí ustedes háganmelo saber en la caja de comentarios pero creo que es este no sé se parece muchísimo vale no sé déjenmelo saber ahí pero creo que creo que sí es este y eh órale está bien locuchón para los vehículos el pop dolly jajaja está muy loco está muy chistoso y este ya había salido también el purple man the water este está el magnum y para el rifle de asalto y tenemos el aquí tenemos otro para el el coating cierto el armor coating vale así es como se vería y tenemos eh esas sombreras las de titios no se diga así pero bueno son esas sombreras también están cool tenemos la del otro lado y soft impact ah ya ves aquí está el charm del dardo entonces sí estoy en lo correcto sí soy sí soy el skin de la de la pistola NERV, así que ahí está así que este sí me lo voy a llevar también 3650, está perfecto ¿qué más? ¿qué más regresa? este charm, mis real es este charm, ya lo habíamos tenido, ya lo teníamos, regresa este que no lo había comprado que es el de el color de grizzlies tenemos este visor, como si fuera de caramelo, ya también lo había salido el suite de Psych y esta postura también That One, también ya había salido ya tiene la que había salido, pues aquí está de regreso las esferas que te pones en la pechera también, está cool ahora para Navidad voy a hacer un Spartan navideño para ponerlo ahí en los shorts de TikTok y de YouTube, a ver qué tal me queda y tenemos Musial Emil Potch accesorio para la piel viejísimo también este emblema, no lo tengo foam foam fury está cool se ve nice se ve nice se ve nice y tenemos el Silent light cap que es el gorrito navideño se ve nice se ve cool y bueno, vamos a ver qué tal se ve el emblema de la lechita el gorro de el gorro de milk ese había salido en Twitch Drops esto era lo que tenía que conseguir viendo alguna transmisión y este no sé por qué razón se me pasó tuve ahí un un compromiso ya no pude ver la transmisión pero mira aquí también la voy a comprar Holiday 2022 tenemos este emblema también para el N-plate para el Spartan las armas y para los vehículos esta ya había salido también también estos backdrop muchos de estos eran en transmisiones de Twitch Holiday 2022 o en desafíos de la semana Snow Magdalene este coating de los copitos de nieve también está cool el Wild Justice este emblema también ya es viejísimo para el N-plate para el Spartan para las armas y para los vehículos y bueno el Navlock tenemos igual aquí está el emblema para el N-plate el Spartan para las armas y para los vehículos vale así es todo lo que nos trajo la tienda de exchange la verdad no está tan mal la verdad me gustó que hayan puesto el skin de los dardos creo que si ya lo confirmé y bueno hay buenas cosas en el exchange así que bueno si tienen bastantes moneditas ahí ahí cómprenselo y bueno de la tienda pues si también están chidos pero la verdad si están un poquito cariñosos y bueno pues vamos a ver que nos podemos llevar de aquí la cima que ahora no puedes comprar por separado digamos los accesorios a veces se puede tienes que comprar el bondol el bondol por separado pero completo no está muy cool que digamos pero bueno vamos a ver que nos compramos y después y pues eso es todo lo que nos trajo el video de hoy chavos ya saben suscríbete si eres nuevo activa la campana la verdad es gratis no te cuesta nada y me ayuda muchísimo al canal y deja tu like si te gustó el video y ahí dejen en la caja de comentarios que les pareció cómo ven los accesorios de la tienda cómo ven el evento operación los accesorios o no de la tienda exchange vale ahí háganmelo saber qué les parece y bueno pues les mando un abrazo chavos cuídense mucho y nos vemos en el próximo video chavos cuídense bye chavos